¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Hugo Cerecero. Sí, el mismo. Miren, hoy vamos a hacer un review de unos hi-hats. Les digo, yo estoy como muy casado con esta marca, con los Pasty 2002. Pero en la escuela donde estudiaba tenían estos platos. Y la verdad es que siempre, siempre quise tener unos. Me gustaban demasiado el sonido. Es muy brillante, pero controlado el sonido, creo yo. Tienen mucha definición. Los A-Custom hi-hats son 14. Y pues bueno, vamos a checarlos para, de igual forma, si les gusta, pues este es el fin del video. Que ustedes decidan antes de comprar o de solamente decirle al vendedor qué es lo que me recomienda. Que a veces sin saber, pues te dan lo que ellos prefieren, ¿no? Entonces, qué mejor que ustedes oigan y chequen qué platillos les agrada más para el género que tocan. O simplemente por su sonido. Así que vamos a revisarlos. Y ustedes dirán, recuerden aquí abajo, me pueden comentar lo que quieran. Síganos en nuestras redes y vamos a checar esto. Síganos en nuestras redes y vamos a ver. 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 Y pues sí, resumidas cuentas, amigos. La verdad es que estaba en lo cierto. Es un sonido muy brillante, pero demasiado controlado. No explota tanto el sonido de los hi-hats. Ahí siempre me canso después de tocar. Me han encantado este tipo de platillos. La verdad es que siempre había encantado. La verdad es que siempre había querido unos, pero se me salía demasiado el presupuesto y gracias a unas tiendas conseguí estos. Gracias a Alejandro Morado. Este, pero están increíbles las estrellas que me gustan mucho este tipo de platillos. Ya me hacía falta también un poco cambiar el sonido. Ya me hacía falta también un poco cambiar el sonido. No siempre hay que tener lo mismo porque si no te encerras, incluso hasta en lo que tocas tus sonidos, no sé. A mí me gusta tener de repente cambios. Como vieron, también tenía antes un old. Ahorita me ha gustado más el sonido de este, a pesar de que tenga aquí la ruptura. Suena muy bonito. Pues bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Es un review muy pequeño, muy corto. Recuerden, si quieren adquirir este tipo de platillos, también les dejo un link aquí de Amazon para que puedan ir a ellos. Y pues cualquier duda, aquí estamos a la orden. Suscríbanse, por favor, suscríbanse que el 70% de las personas que ven los videos no están suscritos. Es raro, pero sí. Y pues síganos en Instagram y Facebook. La verdad es que ahí también estamos subiendo cosas que no están aquí en el canal. Por si es que quieren seguir sabiendo o conociendo o viendo solamente más videos de batería. Hasta la próxima.